Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Carreando ganado muy entre los cerros Vaqueros andando ahí bajo los luceros Si lavan ropa queda muy blanquita De noche y de luna parece espumita Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada A mí me conocen desde la alborada De noche y de luna me fui con mi amada La traje en mi burro muy engalanada Le dieron su huequita y se quedó encantada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada A mí me conocen desde la alborada De noche y de luna me fui con mi amada La traje en mi burro muy engalanada Le dieron su huequita y se quedó encantada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Vaqueros andando ahí para la quebrada Bajan de la sierra ya de madrugada Bajan de la sierra ya de madrugada Bajan de la sierra ya de madrugada